Música Ay, horas inmensa digan Horas muy felices contigo pasé Horas plenas de caricias Y muchas delicias que no olvidaste Horas que solo a tu lado He disfrutado gracias a ti Horas que solo a tu lado He disfrutado gracias a ti Sabes bien que si te amo En verdad te amo, te amo y te amaré Y que tú eres mi consuelo Mi radiante cielo solo para ti Eres luz en mi camino Eres mi signo y todo eres tú Eres luz en mi camino Eres mi signo y todo eres tú Sabes bien que si te amo Que en verdad te amo, que en verdad te amo y te amaré Y que tú eres mi consuelo Y que tú eres mi consuelo Mi radiante cielo solo para ti Eres luz en mi amor Eres luz en mi camino Eres mi signo y todo eres tú Eres luz en mi camino Eres mi signo y todo eres tú Que bonito, que bonito Eres mi signo y todo eres tú